¿Qué es la razón por la cual la FAO ha hecho este estudio sobre la contribución de la pesca y la acuicultura a la seguridad alimentaria y el ingreso familiar en Centroamérica? Es con el fin de reconocer cuáles son los cambios y los principales factores que están incidiendo en la evolución de la pesca y la acuicultura en la economía de los países. Entonces, básicamente lo que se ha analizado es cómo han contribuido estas actividades para la generación de ingresos familiares, para la generación de divisas en la economía de los países, cómo ha evolucionado el consumo de pescados y mariscos en la población centroamericana. Hemos hecho el análisis primero por países y luego hemos hecho un consolidado regional y también cómo ha crecido o cómo ha evolucionado la producción pesquera. Por ejemplo, algunos países están teniendo mayor crecimiento en la acuicultura, otros han tenido cambios dentro de la actividad pesquera y el estudio lo que ha querido es ver eso. Para ese fin, se han entrevistado productores, autoridades, organismos de cooperación, organizaciones no gubernamentales y de esta forma poder tener un panorama mucho más completo sobre cómo ha evolucionado la actividad. El estudio ha contemplado seis países de la región centroamericana, es decir, todos excepto Belice, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. La idea es que la FAO lo que ha identificado las actividades pesqueras y acuícolas o las necesidades de fortalecimiento institucional que hay en los países. A cada país se le consultó qué es lo que más le interesa en términos de investigación pesquera, de fortalecimiento de estadísticas, de formación del personal de las autoridades pesqueras, porque ustedes saben que muchas veces cuando hay cambios de gobierno, uno entra y sale personal, al nuevo personal hay que entrenarlo o actualizarlo de los cambios que hay en el sector, y también de capacitación a los pescadores y acuicultores, fortalecer programas de asistencia técnica y extensión. Entonces, básicamente, esas son las recomendaciones. Y el libro incluye las recomendaciones, tanto a nivel nacional como las regionales, que podría ejecutar la FAO directamente o en asocio con otros organismos, básicamente esas dos figuras. El pesquero de Panamá es el más alto de la región. En promedio, el consumo de pesca y acuicultura en los siete países centroamericanos es más o menos 9 kilos por persona al año. En el caso de Panamá está por fuera del promedio, porque Panamá está alrededor de 20 kilos por persona al año. Y esto se explica por dos motivos. Primero, porque obviamente el país tiene una alta tradición de consumo, porque al panameño le gustan los pescados y los mariscos. Pero también se debe al hecho de que en el país hay muchos visitantes.